¡Gol! Espectacular el disparo, qué injusto el fútbol con el Villarreal, pero esto es fútbol. Y en muchas cosas, muchas veces, hemos visto esta misma película. Retrocede más de la cuenta, Víctor Ruiz, error capital. No puede dejar el disparo tan claro a un hombre como Fabián Orellana, que penaliza tremendamente.